Muy buenos días a todos los que desde bien temprano se despiertan con nosotros en una nueva emisión de AN7 Amanecer, el espacio que le permite a usted y a toda su familia estar bien informado de todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo, y en este caso también lo que ocurre más allá de las fronteras de la República Dominicana. Compañera, muy buenos días. ¿Cómo despierta hoy? Hoy parece una mañana, no voy a decir si tranquila, aunque nos espera. Muy normal. Sí, muy buen día. Un poco más normal que ayer. Sí, exactamente. Me siento bien, gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad de estar aquí, llevarles todas las incidencias a nuestros amables televidentes. Y que bueno que ustedes inician este día junto a nosotros. Estamos hablando de jueves 8 de julio del año 2021. Tenemos que destacar de forma rápida a la brevedad de lo que ha acontecido hasta este momento en cuanto a nuestra vecina isla de Haití, y es que el primer ministro, estamos hablando de Club Yusef, declaró estado de sitio. Muchas personas se han preguntado, ¿pero qué es el estado de sitio? Es simple y llanamente una manera de que las Fuerzas Armadas podrían tener la libertad para hacer lo que haya que hacer y mantener el orden público. Esto se pasa a un segundo plano, lo estipulado en la Constitución de Haití. A raíz de eso también el gobierno de la República Dominicana entonces declaró varias medidas de contingencia. Así es. Pues justamente iba a agregar lo del estado de, además de ser un año didáctico para todos, estado de emergencia, estado de excepción. Ahora tenemos estado de sitio, o en este caso a Haití le corresponde. Esto le da también apertura, o digamos esa libertad, a las fuerzas de reprimir cualquier tipo de protesta que se vaya a generar, entendiendo que ya entonces los derechos constitucionales de cada persona en la República de Haití no serán respetados. Del lado de la República Dominicana, ya justamente conocíamos la mañana de ayer, lo que se activó como la Operación Gavión, que es básicamente fortalecer lo que es las fronteras de la República Dominicana en todos, digamos en todos sus sitios, en todos los lugares, para, pues entendiendo que hay un país que está afectado, en este caso su soberanía, estamos hablando de un magnicidio, una persona importante pues que ha sido asesinada. Incluso ya se han dado a conocer algunos detalles, 12 disparos de armas de alto calibre y también de armas de 9 milímetros. Sí. Un calibre quizás un poco mínimo. Ahí vemos incluso imágenes de lo que fue pues la mañana de ayer, el reforzamiento exactamente de la frontera, mucho movimiento militar, algunas personas pues que todavía se acercaban, digamos para intentar cruzar. Hay otra medida también, en el caso se habría prohibido lo que era la salida también de nacionales colombianos, en este caso personas de nacionalidad colombiana, porque entendían, en este caso las autoridades de Haití en cuanto a las investigaciones, lo único en este caso que se sabe es que las personas que habrían ingresado habrían sido de nacionalidad colombiana, también se menciona que de nacionalidad venezolana, porque hablaban en castellano. De hecho ingresaron a la residencia gritando que era una operación de la DEA. Sí, pero son versiones. Sí, es de lo que se ha dado a conocer en Haití. Están ahí todavía en las redes sociales, lo que se indica, pero sí lo que mencionó en el día de ayer, en eso de las 11 de la mañana, el embajador de Haití en la República Dominicana, donde decía que están bajo investigación, que en las próximas horas estarán dando más detalles de todo lo que sucedió con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, recordemos también que su esposa no murió, no perdió la vida, como si nosotros aquí también lo mencionamos en un determinado momento en el noticiero de la mañana. Fue trasladada en la tarde de ayer hacia la Florida, Estados Unidos, para ser atendida. Sus hijos están resguardados, están en un lugar seguro, protegidos. Parte de su familia está en la República Dominicana. Esa información fue dada a conocer allá bastante tarde del día de ayer, miércoles, porque son muchas versiones. Sí, muchas versiones. Lo que sí se ha confirmado, una de sus hijas sí estaba en la residencia y logró encerrarse, esconderse en un armario. El personal, digamos que atiende, en este caso el personal doméstico de la residencia del presidente Jovenel Moïse, los encontraron atados. O sea que no fue una operación en contra de ellos o todas las personas que se encontraban allí, sino fue que directamente esa operación contra él. Tenemos más, seguimos en pandemia, obviamente una situación que continúa afectando a la República Dominicana. El toque de queda, el día de ayer fue el primer día en ese nuevo horario, lo que ya se ha catalogado como el primer día de la desescalada. Precisamente el presidente Luis Abinader dictó el día de ayer, habló al país, además de ofrecer sus condolencias al vecino país de Haití por lo sucedido, ya todos lo conocemos, anunciar justamente lo que va a ser esa desescalada en cuanto al horario del toque de queda, haciendo también un llamado adicional a la población a vacunarse, a recibir al menos la segunda dosis, cumplir con ese proceso. Es el plan que ya obviamente se tenía estipulado, cumplir con el proceso de vacunación con lo que es la segunda dosis, para poder alcanzar lo que es esa inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Básicamente llegar al 80% en cada una de las provincias. Más adelante les estaremos brindando todos los detalles, pero tenemos más. Claro que sí, y recordarles que en el día de hoy se estará conociendo la solicitud que hizo el Ministerio Público como medida de coerción en contra de los imputados en el caso Medusa. Esto y más, estaremos dando nosotros el debido acercamiento para que ustedes se lleven de primera mano todo lo que acontezca. Ahora vamos a conocer otras principales noticias de la mañana. Y precisamente tras el asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, agentes militares y guardias de seguridad mantuvieron precisamente en custodia lo que es la entrada de la residencia del primer mandatario. Eso fue el día de ayer, miércoles, en horas de la tarde. Y como podemos incluso apreciar en las imágenes, vemos incluso cómo se ven hasta casquillos, ¿no? En lo que es esta calle, que era supuestamente la única entrada hacia la residencia. Allí permanecían justamente a la espera de que un equipo, las autoridades, pues llegaran justamente al lugar para realizar las investigaciones de rigor. En tal sentido, el secretario de Estado de Comunicación de Haití informó en el día de ayer específicamente de que la policía de Haití ha capturado a los presuntos asesinos del presidente Jovenel Moïse. Presuntos asesinos del presidente fueron interceptados por la Policía Nacional en Pelerín poco antes de las seis de la tarde hora local. Ha indicado en su cuenta de Twitter, como se ve en pantalla. Nuestro compañero Carlos Guzmán salió a las calles para conversar con algunos ciudadanos haitianos radicados en la República Dominicana, donde mostraron su preocupación debido a este magnicidio. Nosotros nos sentimos muy desaprobados, muy desactivados, porque estamos sufriendo, le mataron al presidente de nosotros, porque él quería mucho al pueblo, la más bajita de los pobres, él quería hacer adelante a nosotros, pero lo mataron, nosotros nos sentimos muy devastados. Está muy fuerte entonces la situación de Haití, porque llegarle a un presidente que tiene escolta y todo esto, es porque está muy fuerte. Muy fuerte, porque como dice la noticia, llegaron, dice son de personas que salieron afuera del país, porque ellos hablan inglés, español, que llegaron y entra el presidente a tiro. Es un dolor que nosotros tiene, verdad, es un dolor que tiene, pero no sé dónde llega ese. Por eso es que el presidente hoy recibió su muerte, recibió su muerte, pero si nosotros estamos, se está doliendo mucho, se duele mucho, mucho. Ahora le toca al primer ministro asumir de forma protémpora la presidencia, ¿cómo ven esto? Bueno, eso puede ser lo que es, lo que he hecho, pero solamente el presidente ya se murió. Ya se murió, lo que estamos, aunque sea se pone lo que pone, aunque me importa lo que pone, ya es esa situación, está muy duro. Uno que con su país no tiene presidente, nosotros como una perra, hasta una grisa, puede votar a nosotros, nosotros estamos felices para eso. ¿Se ha podido comunicar con sus familiares en Haití? ¿Qué le dicen? ¿Cómo está la situación? Bueno, igual, todo está triste, para eso. Es decir, si usted no tiene presidente, ya usted no tiene nada de valor. Esta situación se ve de forma recurrente, no con el presidente, sino con personas que secuestran, pastores, incluso personas dominicanas que han ido hasta allá. Toda la gente, ese país está peligroso ahora, porque hay un grupo de gente con armas largas, el país está peligroso ahora. ¿Te has podido comunicar con tus familiares en Haití? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es la situación actual? La familia, comunicación con la familia a las 1 de la mañana, cuando pasa eso, y comunicar a las 4 de la mañana. Porque lo que yo decía, yo decía, todo el mundo queda trancado en la casa, no puede salir en la calle. Si mata a un presidente, a lo mejor nosotros que se andan a pie, que van a eso, ya. ¿Pero qué te dicen? ¿De cómo está la situación ahora mismo en Haití? El país está trancado. Está trancado el país ya. Se ceja la frontera, se ceja de todo. Rafael Martínez realizó un recorrido completo por la frontera con Haití para mostrarnos un panorama de la situación en esa zona. Después de esa noticia tan trágica, ya sostuvimos en horas de la mañana, temprano, una reunión con todo el cuerpo castrense, con el alcalde de la provincia, para ponernos al tanto y ver cuáles estrategias vamos a tener que utilizar, sabiendo y cumpliendo con las órdenes de nuestro presidente Luis Sabinades, quien ya autorizó el cierre de la frontera. Y por esa razón hemos estado reunidos, vamos a seguir en reunión constante para estar pendiente de cualquier cosa que pueda pasar aquí en nuestra provincia y en la frontera. Realmente es una situación bastante lamentable, sobre todo para Haití, que es un país que está en una situación política tan delicada. Hay mucha tensión, naturalmente, hay demasiada tensión a ambos lados de la zona fronteriza. Según tengo informe, en Juana Mendes nadie ha salido a la calle hoy, todo en tranquilidad, la gente está en los hogares. En el puente internacional se observó desde temprano un cordón de seguridad, pero totalmente la tensión reina. Y aquí también en la República Dominicana las autoridades ordenaron el cierre de frontera ante la situación que vive el vecino país de Haití. El movimiento militar se ha ido reforzando paso a paso la seguridad militar con relación a esa parte. Como tú sabes, no se permite la entrada ni salida de ninguna persona, excepto los dominicanos que se encuentren en Haití y que deseen regresar aquí. Pero de todo, por otra parte, la situación es tranquila. Tanto aquí en la frontera como ahí en el poblado de Juana Mendes, según nos han comentado algunas personas que residen en esta población. La frontera como ahí en la frontera como ahí en la frontera como aquí en la frontera como aquí en la frontera como aquí en el pueblo. No solamente a nosotros, sino hasta los comerciantes le afecta, porque imagínense, el salvajeano aquí da mucha vida. Si ellos cruzan y entran, es una búsqueda para nosotros, estamos todos ahora mismo aquí sentados. La oferta, porque es que el haitiano se para de viajar y nosotros legalmente, nosotros, pues lo poco que hacemos, todos los haitianos, la mayoría de los que pagan conchos. Eso está mal, está mal, eso nos trae muchos conflictos aquí en la provincia de Jamború. Pues es que el haitiano es que no da el pan de cada día y si no hay comida. Justamente hablábamos sobre ese caso, la frontera estará cerrada, pero para los dominicanos que se encuentran allá y que tengan el deseo y la necesidad de venir hacia su país, las puertas van a estar abiertas y le exhortamos y le sugerimos que en la medida que ellos puedan y que crean conveniente, si están de este lado, yo pienso que su vida va a coger menos peligro. Por lo que le pedimos que vengan, que regresen a nuestro país para evitar cualquier problema que puedan ellos encontrar en el vecino país que hay. Ayer se dio a conocer que un helicóptero de la Fuerza Aérea Dominicana se precipitó a tierra en eso de la mañana del miércoles, en momentos en que le estaban suministrando combustible. Al despegar, la hélice se llevó del tanque provocando el colapso del mismo. El helicóptero tomaba parte de las medidas de reforzamiento fronteriza por el asesinato del presidente de Haití, y el joven en Moise, el hecho ocurrió en Jimaní, provincia de Independencia. El siglo XIX Y al 유icóptero tomaba quedé. Se fueron un poco muy allá. Se fueron un poco muy allá. En Haití, en la madrugada del miércoles, también la República Dominicana se vio obligada a tomar acciones. Precisamente en una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que fue encabezada por el presidente Luis Abinader, también este miércoles, se decidieron siete puntos que vamos a mencionar justamente a continuación. El primero es que quedó activo el plan Gavión, Operación Gavión, que ordena el reforzamiento del patrullaje en los puntos críticos de la frontera con tropas de unidades tácticas especializadas. El segundo punto es que queda inmediatamente cerrada toda la frontera para el tránsito de vehículos y también de personas. El tercer punto dice que quedan suspendidas hasta nuevo aviso a las actividades en los mercados binacionales en las provincias fronterizas. El punto cuarto, solo se permitirá viajar hacia el territorio nacional por el aeropuerto Joaquín Balaguer en el Higüero, a ciudadanos dominicanos y personal diplomático dominicano o extranjero de servicio en Haití. El siguiente dice que la frontera terrestre aérea marítima se encuentra completamente reforzada con unidades élites y equipos de todas las ramas militares del país. El sexto punto reza que situaron equipos aéreos y el personal necesario en la zona fronteriza para garantizar el traslado seguro de los ciudadanos dominicanos residentes en el vecino país. Y el último es que queda totalmente suspendido y hasta nuevo aviso los viajes desde el aeropuerto de la República Dominicana hacia la República de Haití. En tal sentido fue designado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional al comandante general del ejército mayor general Julio Florian Fer Pérez como encargado de la supervisión de todas las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader y el alto mando militar. ¿Cómo está el estado de la supervisión de la operación? ¿Qué cantidad de personas aérea nuestro lado esté seguro? Estamos activando nuestros organismos de inteligencia, recibiendo información y después de esa información, entonces nosotros actuaremos en los diferentes lugares donde sean. ¿Se ha registrado alguna situación hasta esta hora del día? No, nada todavía. La frontera está tranquila, no hay ningún tipo de problemas, pero estando así estaremos atentos a cualquier situación que se pudiera presentar para nosotros estar ahí y resolver lo que haya que resolver. ¿Qué cantidad de personales habéis plegado entre delitares de sesión también que dice que es parte de ellos? ¿Tienen ustedes trabajando ahora mismo en total a nivel de inmediato? Son nueve mil y algo de soldados que tenemos por aquí, más el refuerzo que hemos traído de puertas especiales como los comandos, de los que estamos principalmente en esta área de la ciudad de Puerto Príncipe y Dajabón porque es una ciudad de mucha actividad económica, que está bien cerca de los grandes centros financieros, agrícolas y comerciantes. Muchos consideran que el comportamiento ha sido atípico, que está demasiado calmado. ¿Eso nos llama? ¿Nosotros pensamos el Estado también o todos los demás? Vamos a estar atentos. Es lo único que yo puedo decir y hasta este momento la calma ha reinado en toda la línea fronteriza y trataremos de que eso sea así. Y totalmente desolado lució el día de ayer el mercado mejor conocido como el pequeño Haití, a raíz precisamente del asesinato del presidente del vecino país, Jovenel Moïse. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos cuenta más. La cosa está lenta por matar al presidente Haití. Pero lo que yo más pide, justicia, amigo. Porque hasta la seguridad no es plomado. Es una trampa. Para mí, justicia, que se derrodille en cada uno. Total, ¿de qué pasó eso? ¿De qué pasó eso ya? Total, dime tú. ¿Se ha recogido a la gente? Claro, claro, la gente está recogida. Eso es duro. Hay gente que lo cogen con machiste. Eso no me imagino. Eso no me imagino. Mata a un presidente. Eso es duro. Él compró otro paquete de rosa y lo que está vendido son cuatro paquetes. El diente era un de temprano. Esta vaina está muy lenta. Pese a asegurar de que reside en República Dominicana con toda su familia, dicen sentir lo ocurrido en Haití. Bueno, esa noticia yo ni siquiera le conocí al presidente de Haití. Yo vinculé el papel. Entonces, como quiera que sea, lamentablemente es un presidente. Pero lo que pasa es, hace mucho yo estoy hablando de ese porque si en Haití hay un problema como ese, entonces va a afectar a nosotros. Porque todos los periódicos, yo hablo con ellos y decimos, mire, tiene que el gobierno te hace fuerza para que el comité internacional resuelva esto ante la muerte del presidente. Porque un presidente va a matar no sea así. Y entonces, está bien, se murió la mujer, pero la mujer no es seguridad de él. Porque yo recuerdo cuando mataba a Tujillo, mataba a Tujillo, mataba a Tujillo también, porque hay seguridad de Tujillo. Pero entonces, no se murió uno, entonces murió la mujer y la mujer. Entonces, es una cosa rara. Esa noticia, o sea, ¿qué te explico, niño? Eso es para usted demasiado. ¡Guau! Nunca se hubiera visto una vaina así. Eso es una vaina bien fuerte. Al presidente y a la primera dama. Dos de un solo tiro. Eso es algo... Algo satroso. Algo bien satroso. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! En su propia residencia. Vamos a citar algunos de ellos y iniciamos con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien indicó, rechazamos el vil asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise. Es un acto cobarde, lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano. Nuestra solidaridad con la nación hermana y la familia de un gran amigo de Colombia. En Colombia respaldamos las instituciones y la democracia y solicitamos a la organización o a la Organización de Estados Americanos una misión urgente para proteger el orden democrático. Y como un vil acto y asesinato catalogó Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, lo que fue justamente el atentado contra Jovenel Moise, asesinato de Jovenel Moise y también ataque contra la primera dama Martín Moise. Es un acto inhumano, cobarde y barbárico. Así lo catalogó a través de su cuenta oficial de Twitter. Nuestras más sinceras condolencias con sus seres queridos y todo el pueblo haitiano. Ecuador está con Haití en estos momentos difíciles. Además, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, expresó, lamentamos profundamente el fallecimiento del presidente de la República de Haití, Jovenel Moise. Condenamos enérgicamente el hecho violento que causó su muerte. Enviamos nuestras condolencias a familiares y al hermano pueblo haitiano. Hacemos un llamado a la paz. También el presidente electo de Haití, Francisco Sagasti, se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter, mostrando además o condenando enérgicamente el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, y la primera dama Martín Moise expresó. Mis condolencias y solidaridad con el pueblo haitiano en este difícil momento. Estos hechos que inlutan a nuestra región no deben quedar impunes, es lo que escribió el primer mandatario del Perú. Mientras que la Organización de Estados Americanos llamó en el día de ayer a realizar una rápida investigación internacional del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, al término de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, se aprobó esta propuesta de Haití. A esta se acogieron los estados participantes que expresaron su más vehemente condena al atroz crimen cometido contra el presidente del país caribeño la madrugada del miércoles en la capital de ese país, Puerto Príncipe, y formularon un llamado urgente a una rápida investigación internacional para llevar a los responsables ante la justicia. Y con estas informaciones hacemos nuestra primera pausa de la mañana. No le cambie, porque a regreso continuamos con más en Aenecita Amanecer. Pueblo dominicano, esta madrugada recibimos consternados la noticia del terrible asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en una repudiable acción contra el sistema democrático, la estabilidad y la paz en nuestro país vecino, que ha dejado además herida de gravedad a la primera dama Martín Moise, que esperamos tenga una pronta recuperación. Como presidente de la República Dominicana, quiero condenar enérgicamente este magnicidio y solidarizarme con el pueblo haitiano, al que deseo toda la interesa para afrontar esta difícil situación. Quiero informarles que ante la gravedad de estos hechos, convoqué esta mañana una reunión urgente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en el que adoptamos varias medidas que incluyen el cierre de nuestra frontera con Haití, para garantizar la integridad y seguridad de ambas naciones. La grave situación de ese país y sus consecuencias en la República Dominicana, representan uno de los problemas que como gobierno hemos tenido que abordar durante estos casi 12 meses. Señoras y señores, como saben, hoy ya tenía previsto dirigirme a ustedes para hablarles sobre el camino recorrido por el gobierno, durante este tiempo lleno de desafíos y con una pandemia que ha provocado muchas dificultades. En mi toma de posesión les dije que este sería un gobierno transparente, que escucharía y que rendiría cuentas siempre. Y así lo estamos haciendo. Y así quiero hacerlo hoy una vez más. Todos ustedes conocen las condiciones en las que encontramos el país y en las que tuvimos que hacernos cargo de la gestión de la pandemia que sufrimos. Una crisis mundial que nos vimos obligados a enfrentar con pocos medios y sin una planificación sanitaria previa. Por eso, una de nuestras primeras medidas fue el aumento del presupuesto en salud en 17,467 millones de pesos al año pasado, que ha venido seguido de un nuevo incremento de 45,800 millones en el presupuesto complementario de este año. Ampliamos la cobertura sanitaria y en menos de seis meses cumplimos con una aspiración que nuestro pueblo llevaba años reclamando. E incluimos a más de dos millones de dominicanos y dominicanas al sistema CENASA. Nuestra prioridad y nuestros principios como gobierno fueron siempre claros. No dejar a nadie atrás. Por eso, inmediatamente llegamos al gobierno, comenzamos las gestiones con los laboratorios de todo el mundo para garantizar las vacunas y establecimos un plan de vacunación que hasta ahora ha sido exitoso, gracias a que los dominicanos y dominicanas respondieron de forma responsable. Hemos desarrollado jornadas nacionales con un importante impacto y seguiremos con ellas hasta conseguir el objetivo de vacunar a toda la población. A pesar de las dificultades en la obtención de vacunas, la polémica desatada entre las grandes naciones por la acumulación de dosis, los incumplimientos y los problemas logísticos, nuestro país tiene garantizadas las vacunas para toda su población. Y eso no es algo que puedan decir muchos países del mundo. El esfuerzo ha sido titánico, pero el resultado es que somos reconocidos internacionalmente como uno de los pocos países que vacunará a toda su población en el 2021 y una referencia en la organización de los protocolos contra el COVID-19 a nivel mundial. Así estamos superando esta crisis sanitaria, con el gran esfuerzo diario de ustedes y de los profesionales y el personal de apoyo de nuestro sistema de salud. Por eso, quiero pedirles a todos un último empuje, un esfuerzo final para llegar al menos al 70% de dominicanas y dominicanos con la doble dosis en las próximas semanas, en la que continuaremos sin pausa con la Jornada Nacional de Vacunación. Hoy, les quiero informar de que vamos a iniciar una desescalada que nos conduzca a terminar con el odioso toque de queda que ha sido necesario hasta ahora y recomendada por todos los organismos nacionales e internacionales, pero del que estamos ya todos cansados. Y que gracias al éxito de las medidas contra la pandemia, podremos comenzar ya a ir dejando atrás. Lo haremos por fases. La primera fase comenzará hoy y tendrá una semana de duración. El toque de queda será a las 10 de la noche durante la semana y a las 7 de la noche el sábado y el domingo con dos horas de libre tránsito. La segunda fase comenzará el próximo miércoles 14, cuando el toque de queda iniciará a las 11 de la noche de lunes a viernes y a las 9 de la noche sábado y domingo con dos horas de libre tránsito. Y se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda. Y desde el miércoles 21, en la tercera fase, unificaremos el toque de queda a las 11 de la noche de lunes a domingo con dos horas de libre tránsito. A partir de ese momento, iremos abriendo y eliminando el toque de queda en cada provincia que llegue al 70% de su población vacunada con las dos dosis. Por ponerles un ejemplo, si el Distrito Nacional o provincias como la Altagracia, Espallato, Puerto Plata, siguen con el actual ritmo de vacunación, podrían ver desaparecer el toque de queda en pocas semanas. Pero quiero que sepan que a partir de ahora, con lo que sabemos de las nuevas variantes y la situación internacional, vamos a tener que aprender a convivir con el COVID-19, porque no va a desaparecer a corto plazo. Debemos seguir siendo responsables y cuidarnos personalmente para con ello cuidar de los demás. La hoja de ruta está marcada y de todos depende llegar a la meta. Por ello les pido que se vacunen. La única solución es vacunarse. Háganlo ya, háganlo mañana mismo, háganlo por ustedes, por su familia, por sus amigos y anímenlos a hacerlo también a ellos. Háganlo por su país. No fallemos ahora que estamos tan cerca de lograrlo. Está en nuestras manos la solución. Está en nuestras manos la salida a esta situación. Y con la crisis sanitaria en vías de mejora, vamos a mejorar y acelerar la reactivación económica ya en marcha. Ya hemos avanzado en este ámbito. El crecimiento interanual en el pasado mes de mayo fue de 21.2% y en los meses que van de enero a mayo hemos crecido a un ritmo del 13.4%. Esto nos motiva a seguir trabajando sin descanso en la búsqueda de inversiones que puedan crear empleos, algo que luce posible después de que las calificadoras internacionales de riesgo hayan elevado las proyecciones de crecimiento para la República Dominicana. Este clima de optimismo en el sector empresarial se ve reflejado en todos los sectores del país y demuestra el grado de confianza que ha despertado nuestro gobierno. A la fecha hemos suscrito acuerdos y compromisos con importantes inversionistas que ven aquí un lugar seguro para atraer sus capitales e invertir en el desarrollo de proyectos turísticos, energéticos, viales, de grandes obras de infraestructura, zonas francas, de vivienda y muchos otros. Todo esto nos ayudará en el objetivo de generar en los próximos años un millón de empleos bien remunerados para nuestro pueblo, que es nuestra principal prioridad nacional. Esta es una meta que debemos conquistar entre todos, un propósito por el que luchar juntos y por el que trabajaremos sin descanso. Los objetivos que nuestro país pueda alcanzar en un corto plazo parecían imposibles tan solo unos meses atrás, pero hoy estamos creando las bases y tenemos las energías suficientes para conseguirlos. Este gobierno se ha desarrollado hasta ahora bajo las circunstancias condicionantes del COVID y aún así, todos juntos ya hemos logrado mucho. Se abre ahora una nueva etapa, en la que hemos sembrado para recoger los frutos del despegue económico de nuestro país. Salud y economía han sido los dos pilares sobre los que hemos desarrollado nuestra agenda más intensa, pero como ustedes saben, también hemos puesto en marcha 12 reformas estructurales que están transformando la República Dominicana de una manera irreversible. Estoy consciente de que algunas de estas reformas afectan a poderosos sectores que tratan de evitarlas, pero mi compromiso es supremo con el pueblo dominicano y no hay marcha atrás. Hoy somos un país sin impunidad. Pase lo que pase y afecte a quien afecte, la justicia actúa de forma independiente. Estamos desarrollando la estrategia más ambiciosa de seguridad ciudadana que jamás hayamos tenido para erradicar la lacra de la violencia que durante demasiados años nos ha golpeado. Estamos también rediseñando nuestra industria, nuestro campo y la agricultura. Estamos modernizando las estructuras del Estado y posicionando a la República Dominicana en la mejor situación para liderar nuestra región. Estoy aquí para transformar la República Dominicana. Sí, nuestras metas son muy ambiciosas, pero no voy a desistir. Y seguiré trabajando 16 horas diarias porque estoy entregado a mi país con el único objetivo de enfrentar problemas que llevábamos décadas sin solucionar. Hemos recorrido un camino difícil. Y a todos y a todas les agradezco el esfuerzo, la generosidad y el trabajo que han hecho para arrimar el hombro y superar juntos esta etapa. Ahora comenzamos un nuevo tiempo, en otras circunstancias, y podremos ver el efecto positivo de todas las medidas que hemos tomado y de las que seguiremos poniendo en marcha. Siempre les dije que les contaría la verdad, que cumpliría con la palabra dada y que transformaríamos juntos nuestra República. Siempre lo tengo presente. Son ustedes el motor de este gobierno. Son la energía necesaria para conseguirlo todo. Ahora les pido que sigamos trabajando juntos para lograrlo, porque unidos estamos cumpliendo nuestro compromiso. Unidos estamos cambiando la República Dominicana. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Ahí escuchábamos parte de la locución. En este caso, la locución completa que brindó el presidente Luis Abinader. En la noche de ayer, alrededor de las 9 de la noche, una locución de al menos 10 minutos, donde realizó un balance de lo que ha sido su gobierno. Hay que destacar también que el pasado 5 de julio se estaba cumpliendo un año, precisamente, de que el pueblo dominicano le eligió como primer mandatario. Creo, y no sé si compartieras también esta opinión conmigo, Leidy, es que todo el mundo estaba pendiente, obviamente, del tema de la flexibilización. De hecho, fue hacia el tema de la desescalada. La gente se lo venía esperando. Creo que ante los reclamos también en las redes sociales por parte de pequeños comerciantes, sobre todo quienes atienden restaurantes, quienes atienden bares locales, que en su mayoría son nocturnos y que con el toque de queda a partir de las 6 de la tarde, el pasado toque de queda, pues se vieron muy afectados, sobre todo cuando estaban mostrando cierta recuperación. Hay que destacar también que ciertamente los casos de contagios y reportados en los últimos días también se ha visto disminuido. Llamó, obviamente, a la responsabilidad ciudadana, el presidente Luis Abinader, también a vacunarse y a respetar cada una de las medidas que hasta ahora se mantengan, brindando además, no sé si quizás como un incentivo, el hecho de destacar que en los próximos días, y era justamente lo que llamaba la atención de este nuevo horario del toque de queda a partir de las 10 de la noche de lunes a viernes, recuérdame si es a las 7 de la noche, los fines de semana. Los fines de semana. Sábados y domingos no tenía fecha de finalización. Ahora la tienen. No exactamente, no tenía la fecha en la que iba a culminar este nuevo horario del toque de queda que inició ayer miércoles, recordemos, que todo esto se da, el tema de la protesta que se ha indicado para este 15 de julio, se da por la etiqueta anunciada a través de las redes sociales, déjenos trabajar, donde un grupo de empresarios, comerciantes, de restaurantes, se unieron para hacerle el llamado al presidente de la república de que pueda flexibilizar el horario del toque de queda debido a que en el horario en el que estábamos, lógicamente, el lugar, el restaurante, no generaba los mismos ingresos. Esperemos que con estas nuevas medidas que ya están anunciadas por parte del presidente de la república, Luis Abinader, pues sí se pueda lograr crecer un poquito más en temas económicos, sobre todo para aquellos pequeños comerciantes. Además de eso, tenemos que decir que es importante que se haya anunciado cómo van las desescaladas en temas de medidas de toque de queda, porque cada semana uno ya esperaba qué va a pasar, qué, si se van a flexibilizar, si las van a agudizar, si esto, lo otro. Entonces, eso siempre mantenía como en vilo a la ciudadanía, porque no se sabía, cada vez que pasaba una semana, qué iba a suceder en cuanto al horario del toque de queda. Ahí lo tenemos ya estipulado, está también a través de la cuenta de la presidencia, el nuevo horario del toque de queda, las flexibilizaciones que se han hecho, que es lo más importante ahora mismo, porque eso nos permite hacer nuestros compromisos de una manera más correspondiente, sin tener que estar pensando, bueno, ya todo está cerrado y hay que recogerse, tenemos hasta las 9 libre tránsito, ya no va a ser así, porque ahí están los horarios estipulados, como bien lo mencionó el presidente. Vamos justamente a recordarlos, en esa fase 1 es la que estamos viviendo actualmente, el toque de queda a partir de las 10 de la noche, de lunes a viernes, finaliza a las 5 de la mañana, como viene siendo de rutina, y los sábados y domingos a partir de las 7 de la noche. El libre tránsito de lunes a viernes está hasta las 12 de la medianoche, de lunes a viernes, y de sábado y domingo, sábado y domingo, a partir de las 9 de la noche, y usted no puede estar en la calle, sino teniendo obviamente su permiso, es hasta esa hora el libre tránsito, son solo dos horas hasta los momentos. La fase número 2, iniciaría el miércoles 14 de julio, yo entiendo que esto está dispuesto también a la situación del COVID, porque algo nos ha enseñado también en tema de la pandemia, es que muchos ciudadanos, desde que escuchan flexibilización, teteo, locura, juidero, y todo lo que usted quiera. Así que bueno, esto ellos ponen obviamente, o en este caso las autoridades, destacan el 14 de julio, en el que el toque de queda se colocaría de lunes a viernes, a partir de las 11 de la noche, con el libre tránsito hasta la una de la madrugada, de lunes a viernes, sábados y domingos, el toque de queda iniciaría a las 9 de la noche, y en este caso el libre tránsito, la gracia, para que usted pueda llegar a su hogar, el sábado y domingo, a partir de las 11 de la noche, o en este caso hasta las 11 de la noche, para que usted tenga chance de ir a su casa, y además se va a permitir la venta de bebidas alcohólicas, hasta la hora del toque de queda, es decir, de lunes a viernes hasta las 11 de la noche, que era justamente lo que destacaban, los bares, los restaurantes, que entendían que bueno, si yo vivo de las bebidas, la gente cuando sale de su oficina, es a las 6 de la tarde, pero ya yo a esa hora ya no puedo vender nada, entonces por allí ellos, obviamente se verían afectados, y a partir del próximo miércoles, 21 de julio, eso es más o menos dentro de dos semanas, se va a unificar el toque de queda, de igual manera de lunes a domingo, hasta las 11 de la noche, o a partir de las 11 de la noche, inicia el toque de queda, y usted tendrá dos horas de libre tránsito, o de gracia, para poder llegar a su hogar, eso sería a partir de la una de la madrugada, a partir de allí, y es lo que más llamó justamente la atención, sabe que se hablaba en el plan de vacunación, de un 80%, al menos a la mitad de año, obviamente esto ha tenido cambios, por el tema de que bueno, en algún momento, no se tenían vacunas, no se cumplió justamente, o en este caso las farmacéuticas, no enviaron a tiempo, los cargamentos a la República Dominicana, también la gente se ha mostrado un poco escéptica, algunos con dudas, todavía incluso, hay gente mayor, 60 años, que está yendo a asistir a su primera vacunación, o a su primera dosis de vacuna, entonces esto habla, de ese incentivo, que quieren realizar las autoridades, obviamente encabezadas, por el presidente Luis Abinader, para que la gente pueda vacunarse, si usted quiere obviamente estar, más en libertad en la calle, no quiere restricción, no quiere toque de queda, vamos a vacunarnos, y a cumplir con una responsabilidad, que obviamente le compete a todo el país, justamente a partir de allí, las provincias que lleguen, al menos al 70%, con dos vacunas, no con una sola, porque ya hay muchas, que sobrepasan incluso el 90%, la Altagracia ya tenía casi un 100%, y es lo que llama muchísimo la atención, casi un 100% de vacunados, con la primera dosis, pero el 70% debe vacunarse, con dos dosis, para entonces pensar, en eliminar totalmente, el toque de queda, en esa provincia. Eso es así, así que apoyar el proceso de vacunación, el plan de vacunación, por favor, para que nosotros podamos volver, de a poco, a la nueva normalidad, ahí puntualmente, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, pues tocó los tópicos, más importantes, de lo que ha ido realizando, durante su mandato, es lo más importante, temas económicos, sociales, y en cuanto a salud, que esperemos también, que los centros médicos, se puedan dar abasto, con toda la situación hospitalaria, que se está dando, en nuestro territorio nacional, porque, definitivamente, es bastante crítica. Es así. las calles, y conocer, cómo anda el ambiente, en el Gran Santo Domingo, vamos a ver, si tenemos a nuestro compañero, Carlos Usman, muy buenos días, Carlos. Gracias, muy buenos días, así, Lady, tal como indicas, nosotros salimos a las calles, ya, para saber, cómo amanece, todo el Distrito Nacional, pero, precisamente, acabamos de llegar, hasta la embajada, haitiana, en República Dominicana, epicentro de información, producto del magnicidio, contra el presidente, Jovenel Moïse, presidente, de Haití, que en el día de ayer, ya se ha informado, que recibió, 12 proyectiles, de armas largas, lo que cegó, la vida del mandatario, se ha indicado, según el informe forense, que uno de estos impactos, fue directamente, en la frente, y también, en uno de sus ojos, esto, ha generado, la conmoción, de diferentes, nacionales, que residen, y llegan, hasta la embajada, haitiana, precisamente, en el día de ayer, fue militarizada, producto, de la gran cantidad, de personas, de nacionalidad haitiana, que llegaba a este lugar, de cara, a tener algún tipo, de información, por el panorama, que tenemos ya, a esta hora de la mañana, es más tranquilo, más, sosegado, la policía nacional, hay, precisamente, agentes, de la policía nacional, desplegados, en menor cantidad, en todo el entorno, en toda la periferia, de esta embajada haitiana, en República Dominicana, precisamente, también, el embajador, ayer emitió, algunas palabras, y hay algunos nacionales, que han llegado, hasta este lugar, recordar, que llegan también, para recibir, algunos documentos, muchas informaciones, muchas hipótesis, aún giran, en torno, a este magnicidio, que ha enlustrado, a la República de Haití, en un inicio, se informó, que la primera dama, Martínez Moy, había sido asesinada, durante, este, atentado, contra el primer, mandatario de Haití, pero, más adelante, se indicó, que esta seguía con vida, y ya fue trasladada, directamente, hasta los Estados Unidos, para recibir, atenciones médicas, aquí hay algunos, nacionales, vamos a ver, si podemos hablar, buenos días, señor, ¿cómo se siente? Bien, bien, cuéntenos, esta situación, de Haití, tan penosa, ya se ha indicado, que hay cuatro personas, fallecidas, y dos personas, detenidas, esto, le alienta un poco, luego de esta terrible situación, cuatro personas, esto confirma, es verdad, han indicado, según las, la prensa, haitiana, la única, yo sé, ser presidente, yo no sé, si hay más personas muertas, supuestamente, personas que habían acabado, con la vida del presidente, ¿cómo ve esta situación? No, no sé, la situación, todo el mundo, está muy mal, está muy mal, es un presidente, que se murió, no, está mal. Ustedes, tienen familiares allá, se han comunicado con ellos, qué le dicen, cuál es la situación, que se vive el día a día? No, yo no he comunicado con nadie. ¿Ustedes no les preocupa esta situación, que está pasando en Haití? A todo el mundo. ¿No tienen información de familiares, de ayer, si se han comunicado? A todo el mundo, que eso, se duele, porque un presidente, que regí, por pueblo, es un presidente como quiera. Este primer mandatario, hablamos de Joseph, que va a fungir como presidente, de forma interina, ¿tienen ustedes conocimiento, de cómo sería su manejo, cómo ven esta medida? No, todavía no puede decir nada. No puede decir nada. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a seguir escuchando. Duele lo que se pasó en Haití, para la gente que lo mató al presidente. Nosotros, anoche, estaba mirando la noticia en Haití, que estaba diciendo que lo mató a cuatro, hay dos detenidos, la policía está haciendo las investigaciones, para buscar a los otros. ¿Usted cree en esta versión? ¿Es que esas personas que han presentado a los autores, ciertamente, por lo que habrían participado en este magnicidio? Todavía, yo no creo, yo no creo la verdad. Debería que, la verdad, yo no creo la verdad, porque, perfectamente, la gente siempre hace muchos trucos, muchos trucos, pero lo que hizo, es una cosa bien preparada, una cosa bien preparada, para matar al presidente, para que la gente, que tiene ambición del poder, para acoger el poder. ¿Qué hombre aquí no le merece, el hecho de que la seguridad del presidente, unos 30 hombres cuidando al presidente, y ninguno hasta este momento, se ha informado que haya salido herido, o que esté muerto, o algo por el estilo? ¿Qué hombre no le merece ir? Es una cosa, que yo no voy a entender, yo no voy a entender, porque si el presidente, tiene mucha seguridad, para entrar donde vivió un presidente, hay que pasar encima, mucha gente, muchas militares, porque la verdad, la verdad, lo que estaba diciendo, que todavía, yo no creo en eso. ¿Qué saben de la situación, actual de Haití? ¿Se ha podido comunicar, con sus familiares, que residen en la vecina, en el vecino país? No, todavía, yo no comunico, con ninguna familia, el mismo momento, a las 2 de la mañana, cuando se pasó eso, que me llamaron, uno de mis familias, que estaba diciendo, que lo mataba al presidente, pero, por ese momento, no comunica con ellos. Bueno, muchísimas gracias, vamos a seguir viendo, parte de la situación, que ya se comienza a esternar, comienza a no aceptar, la versión, que han comenzado a dar, las autoridades haitianas, sobre el asesinato, de cuatro personas, y dos detenidas, que supuestamente, habían acabado, con la vida, del presidente, Jovenel Moïse, es precisamente, la versión, oficial, que se ha emitido, directamente, desde, lo que es, el centro, de seguridad, vamos a seguir viendo, por acá, saludo caballero, buenos días, ¿cómo se siente? Sí. Cuéntenos, ¿qué sabe de la situación de Haití? ¿Se ha podido, eh, comunicar? Yo no sé nada de eso, lo que está pasando, yo sí, a mí me duele la muerte del presidente, porque ese fue uno de los mejores presidentes, que ha pasado en el país, allá en Haití, lo que pasa, tú sabes, lo que están, eh, que desea el poder, o ambición de poder, que esto lo tenían odio, pero ese fue un buen presidente, a todo el mundo le duele. O sea, que puede ser una situación política, lo que trajo consigo, la muerte del presidente. Claro que sí, pues, claro que sí tienen, es así mismo. ¿Se ha informado que fueron asesinadas cuatro personas, y dos personas están detenidas, que supuestamente acaban con la vida de, de, de Jovenel? Sí, porque todavía la gente está en dudoso. ¿Tú te crees de esta versión? Todavía la gente está en dudoso, porque el presidente dice que tenía 31 guardiaespaldas, y no la pasaron, no, la gente está sospechosa todavía. O sea, cierta complicidad, quiere decir. Claro, hay una traición, como dice el dominicano, hay una traición, porque si tiene 31 guardiaespaldas y no le pasaron nada, hay una traición ahí, tienen que investigar todos esos 31 guardiaespaldas del presidente. El primer ministro que asume en esta ocasión, es de apellido Joseph. de eso ahí no te puedo contestar, de eso ahí no te puedo contestar, porque yo no sé lo que está pasando aquí, porque yo estoy aquí. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Bueno, ya pudieron escuchar parte de detalle, otra persona que indica no aceptar parte de las versiones que brindan las, las autoridades haitianas sobre el fallecimiento o el asesinato de cuatro personas y dos personas detenidas, supuestamente tiene, dieron muerte al presidente Jovenal Moins, y ahí pudieron escuchar que no aceptan esta información, producto de la cantidad de guardiaespaldas, que mayormente tiene un presidente ciertamente, porque cuando hacemos la comparación con nuestro mandatario, vemos los anillos de seguridad y el nivel de protocolo de seguridad que exhiben, y es precisamente ayer en horas de la tarde, cuando fue cerrado todo el entorno, toda la periferia de la residencia del mandatario Luis Abinader, como protocolo de seguridad, hay que ver cómo continúan las investigaciones, y además ver cómo sigue el curso de todo este proceso, más de cinco mil agentes y militares, han sido desplegados en toda la línea fronteriza, los aviones supertucanos han sobrevolado desde el día de ayer, toda esta zona, toda esta franja fronteriza de cara a salvaguardar, todas las personas que viven en la parte fronteriza, pero también se ha indicado que las personas que residen en Haití, que tienen la intención de salir del suelo haitiano, que sean dominicanos, y también el cuerpo diplomático, tanto haitiano como dominicano, pueden llegar a República Dominicana a través del aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer. Esa es la información que nosotros tenemos por el momento, y yo retorno con ustedes. Agradecemos, Carlos, por este reporte, desde la Embajada de Haití en la República Dominicana. Mantenirse con mucha fe y conectarse, y en algunos casos reconectarse con Dios. Y en el caso de nosotros, hacerlo con el Pastor Israel Brito, que nos acompaña en la mañana de hoy. Pastor, buen día. Una vez más, este jueves, preciosa mañana, día 8 del mes de julio, y seguimos hablando sobre lo que aporta mi padre. ¿Cuáles fueron los aportes de mi padre? Tengo la impresión de que en algunos casos hay que sacarlo con pinzas, pero aportó, ya hemos visto algunos aportes, y vamos a seguir todo este mes hablando de eso. Hoy yo quiero hablar de un aporte que no siempre es del padre, pero en nuestras culturas, generalmente, en la división de responsabilidades, se le da al padre. ¿Me explico? Yo soy de los hombres que cuando estuve en la universidad en Estados Unidos, tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a trabajar en la cocina, y me manejo bien, aunque tengo que confesarle que después que me casé y tuvimos hijos, como que se me ha ido olvidando poco a poco. Pero me manejo bien. Mi papá no sabía, mi papá no sabía calentar agua. Y generalmente se asigna, labores que definen, esto lo hace la mujer, esto lo hace los hombres. Eso ha cambiado mucho, porque entendemos que eso son asignaciones culturales que la sociedad pone, a veces es justa, a veces es injusto. Y en consecuencia, hay cosas que le tocan a una madre de familia, por ejemplo, aun cuando la madre de familia tiene una persona que le trabaja en la casa, tú le dices, bueno, encárgate tú de verga con la muchacha, con la doñita, tú le asignas, porque tú sabes eso más que yo, y tú me dices cuánto es, y yo me encargo de pagarle, o sea, es un problema, tú me llames, yo te ayudo a resolverlo. Las parejas se ponen de acuerdo en cuáles son las funciones de cada uno. Y eso no se puede generalizar, eso va a variar de pareja a pareja. Y hay familias donde una de las parejas no está por H o por R, y donde una sola persona tiene que levantar los hijos, o donde después de un tiempo entra una pareja nueva al medio ambiente de la familia y hay que renegociar y redefinir eso. Pero una de las cosas que tradicionalmente ha sido el aporte, la responsabilidad del padre en un hogar X ha sido el techo. Cada persona quiere tener un techo. Mi abuela decía, y quizá tu abuela también, el que se casa, casa quiere. Eso significaba, vamos buscando un sitio donde estemos nosotros solos y podamos derimir nuestras diferencias, darle la gracia a los viejos porque ella está con ellos, pero el que se casa, casa quiere. Es una expresión muy de nosotros, pero que dice que cada uno aspira a crear su propio nido. Y en esa creación de su propio nido hay personas que asumen un rol, que asumen, yo voy a hacer tal cosa porque soy bueno en esto, o yo voy a hacer tal cosa porque soy bueno en otro. Y como la mayoría de los hombres en nuestras culturas, no todos, la mayoría estamos en la calle haciendo cosas, muchas veces trabajamos bien con herramientas, muchas veces sabemos de casas, de carros, se nos ha pegado, vamos a una casa, busca el techo, te toca techarlo, como le decimos a la madre muchas veces, te toca alimentarlo, bueno, te toca buscar los cuartos, te toca cocinar y no hay que pelear por eso siempre y cuando nos pongamos de acuerdo y sea justo de manera que cuando uno del otro no pueda, el otro asuma la responsabilidad. Pero en mi casa uno asumía que el responsable de que la familia viviera bajo un techo seguro era el papá. yo sé, yo sé que hay madres que tienen capacidad sobrada por encima de los hombres de hacer eso. Es más, yo sé y conozco de situaciones donde el padre ha fallado, ha fallado físicamente o ha fallado funcionalmente o ha fallado porque está dividido en dos o tres diferentes hogares y una madre ha tenido que asumir la responsabilidad y fajarse como madre y padre a suplir las necesidades de sus hijos incluyendo que tengan un techo seguro y adecuado. No estoy diciendo lo contrario sino que en la generalidad de los casos históricos en nuestros países al padre le toca buscarse el techo de la familia, buscarse dónde van a vivir en conjunción con la madre claro que sí y a veces hasta con sus padres algunos hermanos algún compadre pero tú eres responsable y te llevan donde un abogado tú firma ahora firmamos los dos pero si va a caer preso más fácil caer preso tu padre que tu esposa. Mira los padres que son conscientes que asumen su rol como padre asumen que tienen responsabilidades que tienen que ver con el cuido de la familia la cual están tomando de la familia del cual Dios le dice que son cabezas que son responsables que tienen que dar la cara por ellos que tienen que suplirle a ellos y asegurarse de que no le falte nada esa es la responsabilidad del que es cabeza no solamente mandar sino la responsabilidad de que no falte y nuestros padres en muchas ocasiones muchas ocasiones fueron las que proveyeron aportaron para nuestra familia un techo muchas veces es por su trabajo en el caso de mi padre mi papá fue por muchos años pastor y en el tiempo que él fue pastor los pastores lo movían de un lugar a otro y el techo de la casa dependía de donde estaba la asignación de mi padre el techo de nuestra familia iba con la asignación del padre muchos lugares especialmente las fuerzas salvadas donde son rotados y donde generalmente han sido los hombres que son rotados el techo de la casa de esa familia es provisto por la rotación de el hombre en nuestro caso como familia en muchas ocasiones nos hemos mudado de lugar porque Dios nos ha mandado en mi persona con la oración y la aceptación y la bendición de mi esposa y el techo de la casa donde vivimos en tal año o aquel año ha sido por causa de que me he movido muchas veces es porque las condiciones lo ameritan y aunque nadie tenga que moverse varón o hembra de común acuerdo se juntan y deciden no quiero argumentar que es exclusivo del padre proveer el techo pero si participar si eres padre estás vivo estás activo tú te toca proveer el techo donde tus hijos tu cónyuge tu familia pueda vivir dignamente con seguridad donde puedan amanecer tranquilos donde tengan un techo que los cobije que los proteja de lo que pasa afuera si llueve si truena si está frío si está caliente el padre en la generalidad de los casos prepara lugar para su familia eso se dio por muchos años con dominicanos que emigraron fuera del país y muchos hicieron una labor y hicieron un ejercicio extraordinario recuerdo que se fueron a Estados Unidos se fueron a Europa se fueron hasta Venezuela y dejaron a su esposa y a sus hijos aquí en otros casos la mujer se va y deja a su esposo y a sus hijos aquí y yo recuerdo que en algunos casos que conozco personas que se fueron solos consiguieron su visa consiguieron su contrato de trabajo volvieron y pidieron a su esposa primero y luego los hijos y eso a veces pasaba uno dos tres años y lo que ellos decían yo tengo que preparar eso porque cuando mi familia venga yo tengo que tenerle un techo provisto ellos tienen que saber dónde van a vivir porque aquí hay inviernos y hay situaciones difíciles el padre aporta el techo el que tú disfrutaste cuando no sabía lo que era un techo en el que te cobijaste tienes recuerdos fue el aporte de unos padres que incluían a tu papá que se esforzaron trabajaron muchas veces dejaron de darse algunos gustos para que tú y yo tuviésemos un techo seguro donde cobijar bendice a tu papá por el techo que te dio fue ese de cana de llago de zinc con un plato ornamentado te lo dio para tu bien bendice a Dios por ese padre que te dio padre gracias por nuestros padres porque en la niñez nosotros ni sabemos dónde vamos a dormir asumimos solamente que vamos a dormir en un sitio seguro no nos imaginamos la lucha que cogen nuestros padres para proveernos un lugar con un techo seguro en este mes cuando celebramos a los padres gracias por esos hombres que hicieron aportes para que nosotros nos levantásemos bajo un techo seguro bendícelos donde estén y si ya no están con nosotros bendice su memoria en el nombre de Jesús amén amén usted bendiga Dios te guarde seguimos hablando de los padres en la próxima entrega claro que sí pastor muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy nacional es el momento de conocer la actualización en torno a la pandemia del COVID-19 en nuestro territorio nacional para ver cómo anda todo el comportamiento del COVID-19 aquí tenemos los fallecidos un total de 3.870 infectados a la fecha 330.941 casos reportados en las últimas 24 horas 697 casos activos 55.318 positividad diaria 13.71% de alta médica 271.753 personas se han recuperado del COVID-19 este es el boletín 200 475 del Ministerio de Salud Pública Mismo sentido ¿verdad? porque hablamos de salud hacemos ahora conexión con nuestra especialista en este tema la doctora Victoria de la Cruz doctora muy buenos días y feliz jueves feliz jueves Javier mira viendo esta noticia de la Organización Mundial de la Salud que vamos por 4 millones de personas fallecidas en el mundo la verdad es que yo te digo que es algo muy alarmante y estamos en una etapa crítica jamás podemos decir que ya por esas medidas que nuestro presidente tomó ahora deliberar un poquito flexibilizar un poco yo siempre digo que las reglas las pongo yo en mi casa perfecto las autoridades nos mandan una cosa pero no por eso yo puedo pensar que estoy libre de COVID y la verdad es que tú me dices a mi doctora tenemos que vivir con el COVID ya no hablemos ni más de COVID ajá pues yo tengo para decirte que cuando tú me llames o alguien me llame con COVID o sospechoso de COVID que no tenga angustia que no tenga angustia porque tú pensaste que esto es normal y que esto no hay problema y que tú tienes un seguro médico que te va a cubrir y que tú no tienes problemas económicamente no te va a pasar problemas verdad pero tú sabes la ansiedad que te cae desde que estás sospechoso y que mi mamá puede estar cogida y que tengo un hijo que puede estar cogido y que mi otra tía está cogida o sea ya viene una ansiedad en la familia así es oye es un momento que no voy a llegar a que la persona va a fallecer es simplemente ese momento dramático que estamos pasando cada una de las personas que está padeciendo algún contacto con el COVID y no por más común y sencillo que lo pongamos señores vivir con el COVID es saberse cuidar y no físicamente ya hasta mentalmente yo te lo digo porque el uso continuo de una mascarilla yo sé que en algunas personas ha traído caos en alguna lo han tolerado bien otras se han adaptado ya me estoy asfixiando con la mascarilla tomaron la opción de decir bueno ni voy a salir porque con esa mascarilla no me quiero ni salir recuérdense los maquillajes los accesorios todo con una mascarilla ya tú no sientes ese deseo de ese gusto de salir y de estar en el medio porque tienes una mascarilla puesta y te obstaculiza quizás tu misma forma de lucir algunas cosas bueno pero independientemente de eso eso te afecta la cabeza el cerebro tu conducta entonces estamos hablando de trastornos mentales te hablo de la simple mascarilla te hablo del pánico que se genera alrededor de una familia cuando hay presión económica hay aislamiento social todo eso te va enfermando mentalmente cuánto tiempo va a durar esto que nos va traer el futuro todo eso ese exceso de información esos rumores todas esas cosas te ponen a estar sin control muchas veces que no tenga claro que es lo que tú vas a hacer porque dices caramba tú ya estás confundido entonces yo sé que nos van a liberar que estamos más flexibilizados de horario pero eso no implica que tú descuides tu casa y tu familia que tú descuides los errores que cometemos porque la verdad es que yo sé que esta pandemia tú debes sentir estrés ansiedad miedo tristeza soledad todos hemos tenido eso y lo estamos teniendo entonces pueden traernos un trastorno que puede quedar muy marcado definitivamente como la ansiedad y la depresión eso las cifras lo dicen en Estados Unidos en Europa en muchísimos sitios esos síntomas de estrés de ansiedad y de depresión durante la pandemia han aumentado cantidad entonces nosotros aunque tú me digas tenemos que aprender a vivir con esto nosotros debemos ser coherentes con lo que hacemos y tener mucho cuidado miren le voy a poner un ejemplo siempre digo usar la lógica y el sentido común los jóvenes se reúnen se sientan están todos vacunados ya tienen hasta su refuerzo pueden estar sentados al aire libre sin mascarilla perfecto pero que hace una juca en el medio eso te lo pongo como ejemplo una juca en el medio con un COVID rodando y vamos a aprender a vivir con el COVID vamos a pensar que esa juca no está afectando mi pulmón y si cojo la infección de una variante que puede andar ya en el medio mucho más contagiosa y hasta más peligrosa y yo estoy siendo incoherente ah no yo puedo fumar juca porque estamos vacunados porque realmente ya nos liberaron del toque de queda o sea todas esas cosas que nosotros siempre decimos pero caramba hasta donde vamos a llegar entonces por eso yo le digo el autocuidado es importante tu salud física es importante tu salud mental también pero tienes que ayudarte a tomar el control de tu vida entonces yo siempre le digo todo eso tiene que ser beneficioso para tu salud mental cuida tu cuerpo duerme suficiente tu actividad física siempre cuidándote no importa como le digo que pongan toque de queda no toque de queda flexibilidad usted haga sus cosas coherentemente su dieta balanceada usted ha oído que para que el que tiene COVID que tome zinc que tome vitamina C que tome magnesio que tome una serie de vitaminas pues tómese su vitamina no espere tener COVID para tomarlas que la vitamina D no está deficiente tome su suplemento de vitamina D mientras tanto pero el tabaco el alcohol las drogas todo eso señores el vapear no crean ustedes que eso es saludable eso disminuye su sistema inmunológico y aunque convivamos con el COVID en este tiempo es para cuidarnos no para tener excesos porque ya le digo estamos haciendo ejercicio con una dieta saludable y una juca en el medio explíquenme explíquenme que pasa bueno pues hay nuevas variantes ustedes han oído hablar de una delta de una variante delta que anda por ahí bastante agresiva y ya muchas más hay otra lambda hay otra epsilon o sea esas son variantes que vienen en camino que probablemente una de ellas la vacuna no haga efecto por lo que nosotros no tenemos que como dicen buscar jugar con el COVID no hay que jugar con el COVID aunque vamos a vacunarnos vamos a reforzar nuestro sistema inmunológico pero vamos a ser coherentes con lo que hacemos perfecto haga ejercicios tenga su dieta balanceada todo lo que nosotros queremos lograr pero hay cosas que tenemos que ser muy coherentes porque así como le puse el ejemplo de la junca así mismito sabemos el exceso de alcohol el exceso de tabaco el exceso de drogas que han hecho muchas personas creyendo escapar de la rutina de ese no sé qué hacer qué va a pasar esa ansiedad mitigando creyendo que con droga va a mitigar esa situación y lo que ha hecho es empeorar físicamente una dependencia entonces todo eso nosotros tenemos que ir desarrollando superándolo para poder seguir adelante porque vamos a salir pero nos toma tiempo lo vamos a lograr pero unidos todos que no falte nadie siempre lo decimos que tratemos de que no haya más muertos entonces ¿cómo lo disminuimos? que haya menos afectados entonces llegamos a la conclusión de que tenemos que seguirnos protegiendo pero que vamos a hacer una vida un poquito más suelta con la cantidad de vacunados que haya siempre y cuando nosotros sepamos convivir con el virus y siempre le digo de manera coherente de manera segura que tú no me digas a mí que vas a ir a una fiesta de un grupete de gente que tú sabes que pueden aparecer sin vacunas o que vienen de viaje o que tienen algo diferente y tú como si nada vamos a seguir cuidándonos salud física y mental es lo más importante es así doctora y me quedo con esa frase aunque haya flexibilización o en algún momento lleguen a levantar el toque de queda las leyes en casa y eso no es por llevarle la contraria a las autoridades pero las leyes de casa también se deben respetar es parte de esa responsabilidad que tiene obviamente cada uno de nosotros en este caso como ciudadanos de la República Dominicana el ser responsables y seguirnos cuidando de este virus que mire continúan las cepas nuevos síntomas continúan obviamente los estudios todo esto va avanzando sobre la marcha la responsabilidad de nosotros es la que va a ser justamente que esto desaparezca o que esperemos así sea que ya sea tan normal en este caso pero que ya la gente no necesariamente vaya a verse tan afectados por haberse contagiado así que ahí está el llamado a la población si usted igual de igual manera no se ha vacunado pues así está hacerlo porque ahí están las vacunas están dispuestas las estábamos esperando para volver a la normalidad pero entonces ahora están las dudas están los miedos y el temor así que ahí está vamos a coger consejos gracias doctora vamos a hacer una pausa comercial y a regreso seguiremos con más informaciones en AN7 Amanecer no se vayan más gracias por continuar en sintonía con nosotros en AN7 Amanecer y les vamos a recordar nuestra AN7 pregunta la cual se encuentra publicada en nuestras redes sociales con el usuario a noticias 7 es la siguiente cual cree usted que fue la razón que motivó el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse les invitamos a que acuda tanto a Facebook Twitter e Instagram ahí usted puede establecer su parecer en torno a este tema utilizando también la etiqueta AN7 pregunta vamos a ver donde se encuentra nuestra compañera Mayelin Veras a esta hora de la mañana muy buenos días Mayelin muy buenos días Lady así es muchísimas gracias a todas las personas que reportan su sintonía con este AN7 Amanecer en estos momentos me encuentro en la avenida 30 de mayo con Abraham Lincoln para llevarles a ustedes los detalles de cómo está el tráfico a esta hora en este lugar recuerda que estamos en esta parte del malecón donde las personas aprovechan tanto para realizar actividades físicas así como también les sirve de recreación para contemplar el mar también vamos a iniciar por esta parte que son los vehículos que vienen desde el puente flotante así como también desde Santo Domingo o desde Santo Domingo Este y que atraviesan la Máximo Gómez se dirigen hacia el peaje la 30 de mayo y van en dirección hacia la región sur digas en Jaina San Cristóbal Azua y zonas aledañas como pueden ver a pesar de que hay una gran cantidad de vehículos circulando en estas horas pues el tráfico se encuentra completamente fluido por esta parte y vámonos por aquí que es el área de la Lincoln como pueden observar están simplemente a la espera pues de que le den el paso para seguir la ruta se encuentra completamente fluida esta zona y como pueden ver ya se comienzan a desplazar por estas avenidas estos son los que van tanto hacia Santo Domingo Este así como también pueden dirigirse hacia la región sur tanto vehículos los públicos como privados se desplazan por estas importantes áreas estos son los que vienen desde el polígono central así como también atraviesa la 27 de febrero la avenida Independencia como pueden observar se encuentra completamente pues despejada esta área vámonos por esta parte que son los vehículos que vienen desde el peaje de la 30 de mayo así como también desde la región sur y se dirigen hacia Santo Domingo Este estos vehículos también pueden atravesar el puente Juan Bosch pueden desplazarse hacia la autopista Las Américas así como también hacia el aeropuerto y zonas aledañas como pueden ver se encuentra por esta parte el tráfico un tanto congestionado debido a la gran cantidad de vehículos pues que vienen desde la región sur hacia también todo el polígono central desde tempranas horas de la mañana cabe destacar también que en esta área en estos momentos se encuentran miembros tanto de la ruta presidencial así como también del servicio de inteligencia de la presidencia pues tratando de agilizar el tráfico probablemente pues el primer mandatario a medida que vayan siguiendo las horas pues se dirija por estas zonas así está el tráfico en esta 30 de mayo con avenida Abraham Lincoln y por el momento yo retorno al estudio agradecerte Mayelin por este reporte tan apropiado sobre el tránsito a esta hora de la mañana donde muchísimas personas acuden a sus lugares de trabajo o a realizar algunos compromisos si tienen una orden de arresto bueno pues que me sometan a la justicia y nos veremos la operación medusa continúa el día de hoy jueves precisamente para conocer lo que será la medida de coerción tenemos a nuestro compañero Carlos Guzmán desde la fiscalía del distrito nacional con más detalles Carlos conectamos contigo buenos días así mismo Javier tal como indicas nosotros ya nos encontramos apostados desde las afueras del palacio de justicia de Ciudad Nueva donde en el día de hoy se está está previsto el conocimiento de medida de coerción a los imputados en la operación denominada medusa operación titificada así por el ministerio público contra el ex procurador Jean Alay Rodríguez y otros imputados que se encuentran detenidos ya hace más de una semana en la cuarta planta de este palacio de justicia de Ciudad Nueva una audiencia que en inicio estuvo aplazada luego de presentar algunos incidentes en la barra de la defensa por considerar el expediente muy voluptuoso 294 páginas precisamente cuenta este expediente por lo que la magistrada Kenia Romero aplazó para el día de hoy a las 9 de la mañana el conocimiento de esta medida de coerción el ministerio público ha indicado que desde la procuraduría general de la república operaba lo que es un organismo político que dio nombre a un movimiento político además se envasaba Ron y se distribuía en lo que es los procesos de campaña también está acusando a estos imputados de lavado de activos falsificación de documentos estafa contra el estado por más de 6 6 mil millones de pesos en perjuicio del estado dominicano y otras imputaciones el magistrado Wilson Camacho en la última audiencia presentada indicó que ha aportado más de 5 mil 800 pruebas a este expediente acusatorio indicando además los abogados de la defensa que este expediente no contaba con lo que eran pruebas suficientes para que la magistrada Kenia Romero emitiera o diera lo que es el fallo a favor del ministerio público que ha solicitado un año de prisión preventiva y que el caso sea declarado de manera compleja por la multiplicidad de las imputaciones la cantidad además de imputados que son algunas de las características para que los jueces puedan emitir lo que es la declaratoria de caso complejo y además indicar o poner lo que es un año de prisión preventiva también el ministerio público ha señalado que de dejar libre a algunos de estos imputados pudieran quemar desaparecer algunas pruebas indicando o apuntando como señala el expediente acusatorio del ministerio público este tipo de práctica se llevó a llevar se llevó a cabo durante los procesos de interrogatorios que según el ministerio público estas personas estuvieron desapareciendo pruebas importantes de todo este expediente aún no se ha podido observar abogados que hayan entrado si vimos a José Opperman que ingresó pero hasta donde tenemos entendido no pertenece a ninguna de las defensas hay algunos agentes de la policía nacional que han llegado ya a todo el entorno comienzan a cordonar toda el área del palacio de justicia de Ciudad Nueva es un caso que mantiene pendiente a toda la nación producto de un ex procurador que llega hasta lo que es el estrado para poder defenderse sus abogados han indicado que él tiene la intención de que el caso sea televisado a través de las plataformas de Youtube del Poder Judicial pero indicó el abogado Cándido Simón en la última comparecencia que hay algunos imputados que no desean que la transmisión se lleve a cabo recordar que durante los procesos de medidas de coerción son procesos que se dan entre las partes las partes en esta parte valga la redundancia son la jueza el ministerio público y la barra de la defensa pero si los imputados solicitan que sea transmitido el juez lo aprueba pero si de los imputados hay uno que no desea que se transmite que a voz del abogado Cándido Simón es la situación esto no puede ser transmitido además ya estamos solamente a la espera de que llegue el ministerio público para que comience a ingresar hasta las salas de audiencia que será en el primer tribunal colegiado de este palacio de justicia de Ciudad Nueva nosotros nos vamos a mantener apostados y en este momento vamos a comenzar a ingresar hasta lo que sería el palacio de justicia de Ciudad Nueva estamos a las afueras precisamente para que pudieran tener un espectro o una visión más clara de lo que se está viviendo acá a las afueras casi siempre cuando están estos casos Lady Javier se acordona se militariza vamos a decir todo este espacio producto de la envergadura que tienen el mismo desde tempranas horas están acordonados y apostados ya los policías y algunos militares también en toda esta zona nosotros nos vamos a dirigir hasta la parte frontal del primer tribunal colegiado para tener de cerca y conectar con ustedes rápidamente si tenemos la impresión de algún abogado y además a la llegada del ministerio público y ver si tienen algunas palabras tanto el magistrado Wilson Camacho como la magistrada Jenny Berenice quienes son los que encabezan la barra acusatoria por parte del ministerio público es la información que yo tengo por el momento y en cualquier rato vuelvo y retorno con ustedes así es Carlos uno de los casos así ha sido catalogado el mayor caso de justicia corrupción de investigación de la república dominicana también pues con este ministerio público que se ha hecho llamar hasta los momentos pues transparente estaremos entonces atentos para conectar contigo en caso de que nos tengas algún tipo de impresión en lo que se está manejando el conocimiento de medida de coerción en el caso Medusa gracias Carlos les agradecemos por continuar en sintonía en AINES y de amanecer y pasamos a ampliar más informaciones que recibimos a través de nuestros números de contactos a uno de ellos 829-420-1245 miren ahí este video de un hombre que de manera violenta remite contra ese vehículo supuestamente por haberlo chocado mensaje ahí que te pares eh que te pares queifter que te pares con ¡Suscríbete! Y en otro sentido, el Colegio Médico Dominicano celebró precisamente este miércoles la erradicación de lo que han llamado pensiones de hambre para los trabajadores de la salud, especialmente para los médicos, el cual fue promulgado y firmado por el presidente Luis Abinader. Hoy esta Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano está haciendo justicia para este grupo de médicos pensionados. Debemos reconocer públicamente al gobierno de Luis Abinader por apoyar esta iniciativa del Colegio Médico Dominicano. Este aumento de las pensiones, aquí presente, aunado al incremento salarial del 30% que acaban de recibir los médicos, ambos puntos contemplados en el acuerdo que firmamos, el Colegio Médico Dominicano con Luis Abinader, el 21 de diciembre del año pasado, en el Palacio Presidencial, representa una gran conquista para esta Junta Directiva en favor del médico dominicano. Ayer escuchábamos palabras del presidente del Colegio Médico Dominicano, Gualdo Ariel Suero, quien además indicó que alrededor de 777 médicos pensionados fueron beneficiados en este decreto. Antes, escuche bien, antes cobraban 6 mil pesos y ahora cobrarán 50 mil. En otro sentido, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses se informó que a partir de este miércoles 7 de julio se extenderá el horario de servicios de transporte que ofrecen a la población debido a la flexibilización del toque de queda emitido por el Poder Ejecutivo en el decreto 429-21. En un comunicado de prensa, la Institución de Servicios de Transporte comunica que los autobuses circularán de lunes a viernes de 5.45 de la mañana a 11 de la noche, mientras que los fines de semana y días feriados trabajarán de 6 de la mañana a 9 de la noche. Y ahora hablamos del presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, quien manifestó este miércoles su preocupación porque la institución que dirige no ha sido considerada en el presupuesto complementario solicitado ante el Congreso Nacional, además de enfatizar que esta situación afecta la ejecución de proyectos y aumentaría el subregistro de nacimiento en el país. Aclaró que la Junta Central Electoral no solo son elecciones y que este constreñimiento a la institución pone en riesgo el desenvolvimiento del proyecto ETLA. El proceso de reestructuración de juntas electorales y que debe preocupar al país. En pleno, el pleno de esta institución ha establecido que el año 2021 debe ser considerado presupuestariamente un año preelectoral y que hay una lista de prácticamente 30 proyectos que no se van a poder ejecutar, según declaraciones del presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo. Y conocemos las noticias más relevantes de la zona norte del país desde la mano de nuestro compañero Rafael Martínez. Hola, ¿qué tal? Tempranito en la mañana actualizamos lo que pasó en Santiago y otras poblaciones del Cibao para este AN7 al amanecer. El obispo auxiliar de Santiago, Carlos Tomás Morel, consideró que con el asesinato del presidente de la República de Haití, Yoneis Moisés, se pensaba que eran etapas superadas. Aplaudió la disposición del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de ordenar el cierre de la frontera. El director regional del Ministerio de Obras Públicas y la gobernadora de España, Juana Rosario de Candelier, se reunieron con los grupos organizados de la comunidad El Aguacate Abajo para coordinar el inicio de los trabajos de reparación de la carretera que presenta una serie de derrumbes. Este problema, nosotros lo primero que hicimos a través de la gobernación, que fue la primera persona que se comunicó con nosotros, José Bernardo y Basilio, que mandamos esos muros para poder proteger el tema del tránsito y de evitar el tema del peligro con el derrumbe. Obviamente ustedes saben, y lo hemos comentado, lo hicimos en La Reina, lo hemos hecho en cada uno de los lugares, donde hemos presentado problemáticas, que hay procesos y procedimientos que tenemos que agotar. Que desde el principio, desde que yo entré a la gobernación, a los tres meses de estar en la gobernación, ya visitamos esto por aquí, hicimos levantamiento que tengo por aquí, los datos de que sí fueron recibidos en obras públicas. Y la gobernación siempre ha estado preocupada por esta situación, que sí es algo de emergencia. Los comunitarios del sector le dieron un compás de espera a las autoridades, al tiempo que dejaron sin efecto el llamado a huelga. La comunidad, para serles claros, nosotros no queremos palabras, queremos hechos. Queremos que ya se tome la decisión de resolver este problema, porque ya aquí se han perdido vidas, y una vida tiene mucho valor. Le damos la gracia a la gobernadora y a esta comisión, por decir presente, en manos de ellos está este compromiso y esta responsabilidad, que siempre le ha caracterizado dar la cara. Lo que ha dicho la gobernadora, a mí me consta. Con el propósito de afianzar la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, la Regional 08 del Ministerio de Educación puso a disposición planteles y personal de apoyo para la jornada de vacunación el fin de semana en Santiago. El anuncio fue dado a conocer por la directora Marietta Díaz, mediante una rueda de prensa realizada en la oficina regional. La evaluación conjunta, todos los organismos del Estado, todas las instituciones y los funcionarios, estamos sumamente preocupados. Y estamos dando nuestro brazo de apoyo para que Santiago se vacune un 100%. Estamos haciendo una logística para apoyar en todo lo que sea necesario, en todos nuestros centros educativos. Estamos también haciendo una logística con nuestros estudiantes de término de enfermería para que en las escuelas y en los puntos de vacunación que tiene la DPS aquí en Santiago, nosotros de ser presente. Así amanece Santiago y la parte norte de la República Dominicana. Ahora los invito para que se mantengan en sintonía con AN7 al amanecer. Buenos días. Buen día, Rafael, y con estas informaciones nos vamos a una pausa, no le cambia. Regreso, continuamos con más en AN7 al amanecer. Ha de ser un poquito difícil. Igualito. Yo sí sé de eso. Pregúnteme que yo sé. ¿Estás anotando? Claro, sí, claro. Tome nota, tome nota, tome nota. Muy bien, de verdad que sí. Felicitaciones para Francisca y su pareja, y también felicitaciones para los que están de fiesta de cumpleaños. Claro que sí, felicitamos a Ángela Medina Abinader. Ay, ay, ay. Será familia del presidente. Ángela, bendiciones para ti, que sean muchísimos más. Hoy eres consentido. Y recuerda que hoy es viernes chiquito, casi como un viernes que se celebra todos los fines de semana. Bueno, compañeras, así mismo es. Y de esta forma finalizamos una entrega más de AN7 al amanecer. Como siempre, agradecerles por la preferencia de su sintonía. Se tiene una cita con nosotros, una de la tarde, para que continúe informándose como debe ser en AN7 Meridiano. Feliz jueves para todos.